Hola a todos gente, soy Huswar aquí, bienvenidos a un nuevo vídeo de nuevo capítulo de State of the Day 2 Venga gente, vamos a continuar, bueno, seguimos saqueando la zona, seguimos con el problema añadido de que no consigo alimentos, o sea a través de puestos Bien consiguiendo por el mapa, pero se está complicando, se está complicando porque no, poco a poco estoy gastando las reservas que tenía Y quiero comprobar, sé que materiales me están dando, pero el de combustible, si veo que en el próximo día que pase no me dan combustible Quito el puesto de combustible y me centraré en comida, que es lo más urgente, combustible pues con poco que vayamos consiguiendo ¿Este tiene los obvios antes de mí? ¿Y qué me va a hacer este si no tiene cabeza? ¿Y cómo entro aquí? Una pregunta tonta, ¿cómo cojones entra aquí? Porque he dado la vuelta a todo esto ¿No se puede entrar aquí? No veo puerta Que me da que aquí no hay nada tampoco, o sea, no creo, no se puede entrar simplemente porque no hay nada Son asegurador Vale, voy a ver si puedo recuperarla Deja de hacer ruido, cabrón Yo por aquí maté otro con flechas La pude recuperar antes, ¿no? No, no hay flechas Vamos a entrar aquí, en este de aquí Hay que tener cuidado porque seguramente los zombies que dicen de los Que cuesta matar Vale, listo Vale, listo A saquear Esto es de comida Alguno tendrá que funcionar algún puesto Es que empezar un mapa nuevo Lo mejor Empezar de nuevo este mapa Para que eso funcione Lo mejor Vamos a ver Vamos a ver Qué suerte, tío ¿Qué pico es? Por aquí Se marchan, vale Comida Comida Gracias Ajá Qué buena comida, tío Bien Esto aquí Vamos a ir aquí, ¿no? Que queda más Venga, vamos a ir al de allá Esto de comida también, ¿no? El rancho ese Esto no era una base Esto antiguamente no era una base Me da que sí En la primera parte del juego Era una base grande ¿Dónde hay un Juggernaut, colega? Vale, viene para acá Vale, ¿dónde está el hinchado? Esto era una base En su momento fue una base esta Vale Creo que el hinchado está detrás de la valla Sí, está lejos Ahora aquí no se ve muy bien Pero espero que no haya nada por aquí cerca No, no, no Vale, me voy a ir No, 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 no No, 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 no No se ve muy bien Lo que te va a ir falta un contenedor que no sé dónde está va a estar por fuera seguro alrededor del o está aquí dentro creo que esto te cabe vale, perfecto vamos a ir ahora tengo un Juvernauf cerca todo de comida estos puestos habrá que irlos probando todos este, si no funciona este vamos a este si no funciona este vamos a este si no a este voy a ir probándolos todos alguno tendrá que funcionar lo probaré en el nivel 1 para no estar gastando mucho escuchamos por la radio con Juvernauf acabo con todo en el clave vale, mutación gargantúa los Juvernauf son súper peligrosos vale vamos a saquear mira, voy a ir aquí que me queda no me queda muy lejos vamos a alejarnos del Juvernauf no me interesa buscar follones ahora con él voy a tener que empezar a moverme con el coche porque ya me estoy alejando ya no dejó flecha y así dejó flecha venga, termina vale uff vale con cuidadito ahora están apareciendo casas aquí pero como se baja aquí ah, por aquí vale ahora sí cae ahora mismo cae vale vale es una pequeña ciudad pero mantén tu arma en la mano 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 hay uno por aquí ¿dónde está? ah, mira, aquí está el flecha vamos a la casita esta de aquí esto lo podemos revisar toda esta zona no no hay más zombies aquí dos contenedores yo creo que aquí ya me lleno vale vale, perfecto ¿de que habrá algo que sea pilable? vale 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 estamos arañándola aquí a Dios, como salpicó la pared colega que pasada que pasada cinco contenedores aquí dentro voy a revisarlo todo voy a revisarlo todo para dejarlo todo libre vale vale, había una escalera por aquí la parte de arriba sí la saqué así así ya dejamos esta zona despejada aquí es donde dormía hombre, esto tiene lógica, ¿no? ponerla en la parte alta poner las cosas en la parte alta esta es la última que me queda por mirar, ¿no? juraría que ya está todo mirado, ¿no? porque no porque no se habilita está todo revisado no sé por qué no se habilita no sé por qué no se pone como zona segura bueno, para nosotros no sé por qué no se verge lassad si bien para resolverlo pero no, si es paud самой hay que ver a ver ¿qué puedo allem mal vas a hacer vamos a ver Ahora sí Vámonos a la base Bueno, a la base o al puesto Hay que tener cuidado, tío Porque Tendré que venir con el coche Un camino que puedo coger Porque está todo lleno de enemigos, tío Sí, pero huyo del yugano Día 75 No me salta nada Bueno, es que a lo mejor no me lo da justo cuando empiece Aunque veamos este símbolo en el mapa Si yo ataco esa caza No va a cambiar nada Ya yo lo he hecho Ya lo hice fuera de cámara en una Parece que desaparecía Pero no me sirvió absolutamente de nada Tengo que evitar fallar de esta manera Camino está por aquí Camino está por aquí Voy a disparar una flecha Vamos a hacer que vayan todos para allá Vale, listo Vale, listo Voy a ir muriendo Estupendo Estupendo Esto es un aullador lo que hay arriba Supongo que los aulladores no tienen nada que ver con el... Bueno, si le vuelo la cabeza no podría gritar de esta manera Tampoco es que es de mucha más influencia Se está moviendo un aullador Creo que se está moviendo un aullador No parece que ya Hostia, yo pensando que yo huyendo por el otro lado desde el lluvia y me ponen otro aquí cojonudo pero nada, por aquí no puedo seguir porque me lo voy a comer por ahí vale, con estos tíos hay que tener cuidado ni atacarlos por la espalda porque me la pueden liar vale está jodido esto, para llegar ahí vale 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 una horda de dos vale 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 Ya se me están cansando las personas, ahora los cambio, y así se recuperan un poco. Vale, hay un Jugerman por ahí, tengo que huir, meternos por aquí, alejarme de ellos. A ver, la salida, por aquí era la salida. Sí, por aquí está la salida. Vale. ¿Qué hace el Jugerman en una zona segura? Está en el filo. Vamos a ir por aquí, así nos alejamos. Bueno, ahora a mí me ponen otro por aquí, sería gracioso. Bueno, aquí dejé yo una gran cantidad de cadáveres. ¡Claro en la cabeza, jodido! Venga, reggaeterre, mátalo No contaba con el jodido Uff, está todo lleno por ahí Oigo otra horda Bueno, no está cerca por aquí ¿Dónde está la horda? Ah, es un cadáver Pensaba que era Vengamos a la base, cambiamos los personajes y todo Y aquí ya no hay nadie No pueden haber enemigos Ok Bueno, ahí sí Vale ¿Quién era el que venía conmigo? ¿Tú, no? Vale, ¿quién me...? Ah, venías tú, joder Necesito la comida Vale, él está cansado y magullado Así que vete recuperándote, compañero Voy yo a lo que tengo que hacer Primero que nada, comida A ver, ¿a quién cojo yo ahora? A Kelly Y a ver quién me llevo ¿Isa? ¿Dónde está? Bueno, ¿Isa no? ¿Rachel? Rachel no la está usando nadie Vamos con Rachel Vale, perfecto ¿Qué coche cojo, tío? Cogeré A coger el... La camioneta A ver, ¿tengo que ir a dónde, tío? Buah, que... Que da igual dónde me mueva, tío Hay salvaje por todas partes, tío Venga, vamos a limpiar Aulladores y de todo Tú tienes mira, ¿no? No Viene una horda ¿Dónde está, tío? ¿Cuál es? Creo que es eso de ahí Dios Vale, la horda ahora se queda ahí trabada ¿Qué me va a hacer esto? Vaya, no te va Vale, me gustaría llegar a la torre de exploración Vale, el judo no lo veo, pero qué A ver si cae este Venga Mierda Bueno, remátalo Mierda, mi Dios Y lo mata, no, también se levanta Iba así que no se levantaba Madre mía Madre mía, qué pesados que son, tío Venga, vamos a intentar llegar a la torre, tío Vamos a quitarnos este de encima Es que no creo que me haga nada Vale, son aseguradas, de puta madre No hay ninguno aquí pegado Venga, vamos a saciar la antena Nada, vamos a dejarlo hay otro contenedor arriba del todo vamos a pillarlo y vamos a pasar al modo exploración, esto tiene que estar ya casi listo puente bombardeado miragra de esta manera hay que llegar un vistazo porque a veces vamos a pasarle aquí a la colega lo que tengo y vamos a bajar siempre pasa igual no hay nada que vale aquí mierda no está el cabullo te veo te veo cabrón no está no está buenas buenas dios que buena me lo quité me lo quité gente vamos a entrar aquí, supongo que esto es de vale aquí cuatro cuatro paquetitos pero gente, esto que hay aquí lo dejamos para el próximo capítulo ya pasamos de los 30 minutos lo vamos a dejar aquí y pues aún nos queda que saquear muchas zonas muchas zonas poco a poco irán desapareciendo los giros inesperados vamos a ver los giros inesperados me gustan lo único malo es el del el de los núcleos negros el que más me preocupa porque es uno que es infinito hay otros que son infinitos pero que puedes ir solucionando poco a poco o sea, es haciendo unos objetivos por lo menos puedes hacer algo pero el de eliminar te digo no creo que sea como me pasó a mí en esta partida que da la casualidad que coincidió con una actualización y a lo mejor por eso me fue más fácil de todas maneras estaba más duro porque yo recuerdo que cuando acabé con él me llevó 10 granadas y son 5 o sea, te aguanta el doble así que si por casualidad quitaron dejaron el huso el huso ya coño dejaron el núcleo negro y si es más resistente y tal vale que a lo mejor va avanzando el terreno y puede dominar más zonas eso te lo compro pero si dejaron que los zombies sigan siendo normal no pasa nada porque lo que pasa es que los ponían muy duros muy jodidos muy rápido y se complicaba bueno, yo iba solo cuando me pasó jugando fuera de cámara fui yo solo a acabar con él porque perdí a personas perdí varios personajes en la otra partida ya volví a completar la comunidad pero me mataron unos cuantos para acabar con un jodido núcleo y era súper chungo me costó, me costó mucho así que venga bueno lo voy a dejar por aquí gente ya sabéis si os ha gustado el vídeo pídalo con un like si no con un dislike pero eso sí no olvidéis que nos vemos en el próximo vídeo adiós adiós adiós